Me estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Qué mal te hice que no supiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Y no sufras mi vida que al cabo tú lo quisiste Me estoy muriendo por tu culpa, por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue trapera De esa se salva quien no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón De esa se salva De esa se salva Gracias.